Como resultado del trabajo coordinado que realiza la Secretaría del Trabajo y Prevención Social a través del Servicio Nacional de Empleo Guerrero que dirige Arely Bailón Vélez en Copala se llevó a cabo la segunda Feria de Empleo Agrícola en la que ofertó 1.500 vacantes para ocupar un puesto de trabajo en campos agrícolas de la zona norte del país y el extranjero Con mucho ánimo de saber que muchos paisanos guerrerenses van a tener un empleo formal en las diferentes empresas agrícolas que el día de hoy están ofertando más de 11.000 vacantes de aquí hasta diciembre y el día de hoy 1.500 vacantes Es una oferta de distintos espacios vacantes que hay en nuestro estado y en otros estados de la república y bueno es una gestión que hemos hecho como gobierno municipal a través de la dirección de asuntos indígenas y afromexicanos además de la atención al migrante que preside dignamente la maestra Andrea Barrera y bueno la gente está muy contenta Detallaron que estos espacios se han conseguido gracias a diversas firmas de convenios que con anterioridad se han elaborado con empresas nacionales y extranjeras esto con el propósito de generar empleos temporales para familias de Guerrero Tú te puedes llevar ese bono de 10.000 pesos que incluye, que eso es porque tú cumpliste con tu contrato porque tienes una asistencia perfecta, sale, y porque cumpliste con la calidad Bueno, nuestra agrícola produce jitomates y pepinos Los trabajos consisten en hacer trabajos culturales en la labor, en campo, de soje, deshierve, planteo, corte En este proceso de contratación, el gobierno estatal que preside la gobernadora Evelyn Salgado Pineda será vigilante de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias